Y lo subo a YouTube Flow diferente Está guay esto Pero la cara Parece que, yo que sé, da miedo en verdad, eh La cara Es kawaii, pero da miedo, no sé Da miedo, gente ¿Estáis de acuerdo conmigo? Va a ser las 10 hoy, no lo sé Si puedo, sí Si me suscribo jugarías conmigo Aunque soy Bronze2 No voy a jugar Ranked con ningún sub Los suscriptores, juego con vosotros Por ejemplo, cuando hay eventos Cuando haga eventos de 12 horas Y de subir cuentas O de algún evento de PIs o lo que sea ¿Sabes? Pero bueno, a ver qué es lo que se cuece Tío, voy con Lulu Metralleta, en verdad No está mal Bueno, Lulu Metralleta tampoco lo sabemos Lo que sí que sé Es que voy a subirme la E Creo que la E va a ser Es que la W también es buena Está bien así Aparte, si la zona Si la zona es agresiva Es lo que he dicho en la antrapartida, tío Puede ganar mucho Pero claro Si van a por ella va a morir Súper fácil Es lo malo Ah, let's go Sí señor Madre mía, tío En verdad Ha sido un buen Geal el mío Ha sido un buen Geal el mío Madre de amor hermoso Lulu Metralleta, chavales Con los Geals ahí Opes Vamos Lolo-chan Oh my god No Cuidado, cuidado, cuidado Oh, le he matado Le he matado What? No, no, no Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Dios mío No me he muerto No me he muerto Wow Wow No me he muerto What the fuck? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? No me he muerto Ahí, ¿en serio? Dios mío, ya que me iba a morir, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lolo, lo metralleta, gente Dios, pensaba que me moriría Y he dicho Voy a tirar todo Y así la suena, la mata ¿Pero qué más? ¿Sabes? Se han muerto y me he salvado O sea, Dios mío Hostia No, no, no Espero que este no congele, eh Vale Wow Ya está Está bien Está bien, está bien A ver, vamos a pillar No sé ¿Estático o algo así? Podría pillarme Podría pillarme un static Aunque esto también me interesa un poco Esto también podría estar interesante, ¿no? Pillarme segador de la esencia Ni tan mal, supongo Aparte me da CDR Que también me mola Rey arruinado Rey arruinado también podría estar bien También podría estar bien Con esto me puedo hacer El Faustus de Malmortius Que después me lo quiero comprar Segurísimo Así que me lo puedo dejar Con esto me puedo comprar Yomu No me lo voy a comprar Eh Segador de la esencia Tal vez sí Runaan Oh, Runaan Es que es un ítem, tío Que Te sirve mucho para pushear Pero es que no necesito pushear Con este campeón, en verdad No me lo voy a comprar, eh Runaan Yo Me compraré hoja del rey Y ya veré Y ya veré qué más Luego Bueno, creo que la zona está muerta Sí, está muerta, sí O no ¡Oh, no! ¡Madre mía, la Lulu! Está bien No está mal Se la ha llevado el Brauma además Así que Ni tan mal, gente Ni tan mal Lo malo Nice Good job Madre mía Vamos 3-0 ya, eh Eso sí No estoy farmeando una mierda Bueno, en verdad Nadie está farmeando nada Buah, tengo un Un autoataque súper poderoso Estamos bien Nice Perfecto Vale, vamos bien 27 de farme Un minuto 5 Casi 6 No está mal Tengo Geal en 30 segunditos Tengo flash En otros tantos No está mal No está nada mal Pero sí, debería evaquearme Dentro de poco, eh Debería evaquearme Básicamente Porque me puedo pillar Uh, cuidado Está bien Me puedo pillar El de este Paradoja del rey Vámonos Vámonos, vámonos No voy a esperarme Al espadón Podría esperarme Al espadón, eh Pero no lo voy a hacer Llevo un buen farmeón En verdad Para ir con Lulu Y tal No está mal Voy a ir a por esto Voy a ir a por esto Vamos guay Vamos nice Voy a pillarme Esto Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien, chavales Let's go Eh, ¿qué tal? Ey, buenas Loco, alegre, tío El otro día Me pasé por Por tu canal Que he jugado Una contiga Contigo, de hecho Como cuando creen Que Lulu ha de carry No vale Viene el oye Y carrea Hombre, es que Lulu-chan Está fuerte En todos lados En verdad O sea Lulu Está fuerte En todos lados Tío No sé Ya la veo bien Ya la veo muy rota En verdad Llevamos un deseo Un farme decente En verdad No está mal A ver, tengo ulti Está veniendo Kasadin Podemos baitear un poco Vale, buena Dios mío Lo que pego Dios mío Lo que pego Vale, yo me voy De ahí No me robes el farm Por favor, tío Te estoy viendo Con las ganas Tú, tío ¿Quieres dejar De intentar robarme? Oye, señor Kasadin Basta Porque viene Y me roba Todo el farmeo No lo entiendo ¿Qué le pasa? O sea Viene el tío Y se lleva Todo el farm Así como que Nadie quiere la cosa ¿Sabes? Ahora se morirá Y me flameará A mí Mira, mira, mira Los pinks Seguro que me ha flameado A mí Maybe Bueno No pasa nada Gente Suele pasar Estas cosas ¿Vale? Cuando pasan Estas cosas Hacéis Pum Muteado No, en verdad Da igual ¿Sabes? Pero A estas cosas Gente Hay veces Hay veces Que no se les entiende ¿Vale? No os preocupéis Eso pasa aquí Y pasa en torno Se lo he doyado Nice Nice Ahora viene el otro Y me roba todo mi farmeo ¿Qué está pasando aquí, gente? ¿Qué está pasando en esta partida? ¿Todo el mundo quiere mi farmeo o qué? Ir a farmear a vuestra puta Todo el mundo, tío Me roba farm Soy un gran pobre, Lulu Quiere farmear un poco No hay problema, gente Aunque lo del Kasadin ha sido un poco raro Lo del Kasadin Ya os lo digo Que ha sido un poco raro El hecho de que el Kasadin Encima de robarnos Viene Y nos pinguea Y muere el tío Contra tres personas Y nos pinguea, ¿sabes? En plan No, no, si Esto ha sido culpa tuya, ¿sabes? Oh Ha sido un buen flash De la Kaylin, la verdad No ha estado mal El flash de la Kaylin Porque si no Hubiésemos matado Aunque el Braum tirara Aunque el Braum tirara el escudo Estaba muerta la Kaylin Si no le llega a tirar eso Me está viniendo alguien Braum se mueve No, no se mueve A lo mejor está moviéndose el Z Puede ser Va 3-0 Pero soy Lulu Le voy a meter una W Y es que no va a tener nada que hacer después Respect Lulu A de Kari ya es Oye, vamos 59 de farm Podría ser mucho mejor Hombre, me han quedado tres líneas también No, no es que me vaya a quejar La verdad No es que me vaya a quejar De mi farm Vale, tenemos esto Voy a pillármelas Jonia, tal vez Tienen dos Tienen dos ADs Pero voy a pillármelas Jonia, creo esta partida Yes Vale, vámonos Vámonos, vámonos A ver, vamos a hacernos hoja del rey Con esto Básicamente me lo he comprado Porque como no tenía para el Como no tenía para el espadón He dicho Voy a pillarme esto Y así para Después para el late game Me pongo la fauce de más mortis Ya tengo un poquito más de ítem ¿Sabes? Es que si no Tendría que haberme comprado un pico O algo así Prefiero comprarme ese ítem Porque me da reducción de enfriamiento Y creo que es mejor La verdad Creo que es un poquito mejor Pero bueno Más que nada es porque No tenía el espadón Si no Si no me hubiese comprar el espadón Seguro Vale, se están moviendo esos El Z está bajando La Kaylin también está por aquí A mejor Kaylin me tira una ulti O algo Yo tengo No tengo nada De summoners Hay que tener cuidado Porque va 3-0 Más que nada porque va 3-0 Si el Z se fuera mal Me daría igual Porque sé que le gano Pero al ir 3-0 No sé realmente cuánto daño Me puede hacer Tampoco es que tenga mucho daño ¿Eh? Porque Porque mirad Lleva Lleva ítems defensivos El Z este No tiene flash esta Recordadlo que la tiraba antes Oh, para atrás Hay que irse Hay que irse Hay que irse ¿Quién es? Z Sí No le voy a tirar ulti Para esa No se ha muerto Wow ¿Qué dices? ¿No se ha muerto, tío? ¿Por cuánto de vida, macho? ¿Qué vistas container? ¿A cuánto se ha ido? O sea, yo también me he ido muy bajo Pero él se ha ido antes, ¿sabes? Tan bajo Ok No pasa nada No problem A ver La ulti a la zona No iba a servir de nada ¿Vale? Si yo le meto ulti a la zona Moríamos los dos Si me meto ulti a mí mismo Había posibilidad De que yo me cargara a alguien Más que nada Por eso O sea, estaba seguro De que De que no iba a servir de nada Si yo le tiraba la ulti a la zona Así que bueno Está bien Está nice Vamos para botlane No tenía Hombre con flash Podría haberme llevado Alguno Pero la killin Es que no tenía flash Porque la he tirado Cuando yo antes Vamos allá Tal vez la W También está muy bien Maxear la E Con Lulu De AD Carry No creo que esté mal Tampoco Pero me he pillado Me he pillado la E Más que nada Porque Los tradeos Y eso sí que es más importante A la hora de los tradeos Más importante la E Que la W La W Simplemente instantáneo Ya está Pero la E aguanta más Aparte tienes más daño Con el Pix Y al ser AD Tal vez me beneficia más Un poquito Vale Díbala 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 Cógela bro Vale Bueno Nice Good job No está bien Si viene el Z Ahora Le meto Uti Ah Está bien Ah Ha habido mucho Tunnel vision Tío No me he llevado La asistencia Pero ha habido mucho Tunnel vision Del El Z Cuando se ha venido aquí Yo no tenía nada de visión Tío Qué lástima Ah Qué lástima tío Está bien Vamos a pillarnos esto Vamos a pillarnos Hasta mi ninja Vale Con esto ahora mismo Tenemos que ganarle al Z Sí o sí O sea El Z este muere En uno En uno contra uno Me lo cargo 100% No tiene nada que hacer el Z Ahora mismo contra mí Es imposible que me gane Voy para medio Voy a ver si puedo sacar algo Sí, sí Me han taxeado mucho Esta partida O sea Me han taxeado unas cuatro líneas Más o menos O sea El K6 me ha taxeado dos Y el Tú están viendo O sea Pero bueno That beat de Lulu Sí, bueno Está bien Esto me sirve un poquito Pero prefería el Spadón La verdad Prefería el Spadón El pico ¿Cuánto daño me da? 25 Es que me da lo mismo Me da lo mismo que esto Y el Polymorph Pues bueno Sigue siendo el Polymorph Igual derroto Sin más O sea Eso no tiene No tiene mucha historia Eso no tiene mucha historia Esta Mega Broker Esta Mega Broker Triple K No He cogido yo agro Tío No quiero pillar agro No quiero pillar agro Está bien A ver el Huracán Yo no me lo voy a comprar Con Lulu Más que nada Porque el Huracán Te sirve mucho Para pushear las líneas Y eso Y con Lulu No te hace falta pushear la línea Tienes tu propia Tienes tu propia pasiva Y tienes también el Tienes también el La Q Diente de Nashor Si que estaría bastante bien Con Lulu Aunque antes que Diente de Nashor Creo que Me compraría una Ginso O algo de ese estilo Oh me ha dado eso Hay que tener cuidado Con esas cosas Voy a irme Voy a irme de aquí Voy a pirarme No era buena idea quedarse Eso estaba seguro Vámonos Esto Puedo pushearlo No mucho en verdad No puedo pushearlo Mucho eso A ver ¿Qué me podría comprar? Huracán No me lo voy a comprar Voy a comprarme Tal vez incluso La Fauci de Malmortius Ya estaría bastante bien Todo esto Incluso la cuchilla negra Está interesante Cuchilla negra No estaría ni tan mal Voy a ir a por cuchilla negra Tío Voy a venderme la poción Que tampoco me sirve mucho Tengo reducción Y no sé Creo que estará bien Creo que estará bien La cuchilla negra Puede estar muy bien La Ginso De segundas No Ginso sería de cuarto O así O de terceras La Static Es lo mismo que el Huracán Es un ítem para pushear Me podría comprar también Más velocidad Ataque con el Con el tiro gordo Que yo le llamo Que vendría a ser No sale aquí Sale en velocidad Ataque Con este Con el cañón de fuego rápido Estos son ítems para pushear Y No sé No, no creo que me valga mucho La cuenta Eso ahora mismo ¿Te estás haciendo la vid de Lucian? Sí, me faltaría la Trinidad Me faltaría la Trinidad Para la vid de Lucian Pero Es que Trinidad También me podría ir bien Mira el regletón Me voy a quitar todo Ostras ¿What? ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido la Kaylin? Tío He pasado ahí Porque sí, ¿sabes? Y me viene una Kaylin Tío Con nada de vida ¿Qué cojones hace la Kaylin? Ay, Dios mío Vaya partida Qué lastima el farmeo Tengo un farmeo bastante Mierder Pero es que es una partida Tan estompeada Y que No sé Me han taxiado tanto Que tampoco me puedo quejar Mira ese quiteo, papá Nice Tanqueo yo toda la torre O sea, soy la de Karri Tanqueo Bueno, es que tengo la ulti Y tengo los escudos No también Pero sí Bueno Yo llevo el plate 7-1-8 No ha estado mal La luda de Karri Al menos Hemos ganado la fase de líneas La hemos ganado con esa doble ahí Muy divertida La verdad Ha estado bien, ha estado bien I like it I fucking like it Trinidad Trinidad Podría estar bien En esta partida Lo que pasa es que Bueno, sí, sí Trinidad estaría bien Con Lulu-chan Eh, vamos a abrir eso ¿Qué bandado? Con Lulu Hablando de una S ¿Vosotros creéis? Una A Claro, es que Normalmente es support, ¿no? A ver, vamos a abrir Vamos a ver ¿Qué nos ha salido? Eh, jugador abandonado Por favor Vale A ver qué tal Riot Books Ahí estamos Va, que quiero Quiero mi guard de jengibre, tío Flawless victory Ya ves Flawless victory Y tanto A ver, vamos Le una barbacoa Pues va a ser que no Compañero Vamos a desencantar esto Y nos pillamos Nuestro guard de jengibre Que es muy kawaii Sí señor, tío Esto está muy bien Let's go Míralo, que kawaii Ahí estamos GG Worldplate Ha estado bien la partida, en verdad Not bad, not bad Vamos a ver 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 Vamos a ver